Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Lisbeth? Buenas noches, Vanessa. Vamos a ver, ¿en qué nos quedamos acá? Vamos. 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 Bueno, eh, eh, donde nos quedamos el día de ayer, vimos esto, el marketing versus, marketing tradicional versus el marketing, eh, digital, vimos también lo que son plataformas digitales, un poco de redes sociales y qué es lo que hace la gente en las redes sociales, también estoy moviendo, y nos quedamos pues en los canales para vender, los canales para vender, por aquí pues, ahí está, ok, ¿Cuáles son los canales para vender? Bueno, en posicionamiento orgánico, pues tenemos a Google, como le dicen los españoles, Google, por otro lado, y ahí expliqué lo que era posicionamiento orgánico y cómo, eh, no único que sí, no expliqué cómo es que se hace, que es el famoso SEO, ya lo vamos a ver. Eh, está el posicionamiento patrocinado, ya son, es decir, pagado, y ahí tenemos a Google AdWords, o Google Ads, que es lo mismo, eh, y Facebook Ads. Tenemos las redes sociales, bueno, hay un montón de redes sociales, pero en este caso, pues, Facebook es la red social más grande del mundo, plataformas de videos, eh, y marketing directo, ¿Sí? Marketing directo. En el caso de las redes sociales, eh, estamos hablando de el social media, ¿Verdad? Es decir, que la gente comienza a postear, a subir stories, a subir reels, a subir todo eso, ¿Verdad? Entonces, eh, ahí es que funciona también, eh, la parte de las redes sociales. Ok, vamos a ver. Vimos la semana pasada la parte de Google, y cómo es que está su página, la semana pasada, perdón, la clase pasada, y vimos cómo está su página de resultado, y lo del posicionamiento orgánico. Eh, aquí en marketing directo, haría falta quizás también en Messenger, no solo WhatsApp, sino Messenger. Es decir, porque a través de WhatsApp, y a través de el Messenger, uno puede perfectamente vender directamente, ¿Verdad? La gente le pregunta, mire, yo quiero saber más sobre este producto, mándame su catálogo, ¿Verdad? Ah, sí, por supuesto, y ahí se lo manda, ¿Verdad? Y ya comienza a cerrar a través de esas, esas plataformas. Ok, hablando de buscadores, y aquí la imagen lo dice todo, el buscador más grande del mundo es Google, ¿Sí? Con, yo creo que esta cantidad ya subió, con el 80% en su posicionamiento, su market share, su participación de mercado. Seguido por el, el buscador chino, Baidu. ¿Sí? Seguido por Baidu. Interesante, los chinos. Obviamente, eh, es un buscador en chino, ¿Verdad? Y cuanta gente hay en China. Es el, 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 creo yo que es el país más poblado del mundo, China, si no me equivoco. El segundo país más poblado del mundo es, eh, la India. El segundo país más poblado del mundo. Y el tercero creo que es Estados Unidos. Por ahí va. Lo único que, eh, en China hay más de mil millones de personas, si no me equivoco, y en la India también. hay más de mil millones de personas, hay más de mil millones de personas, son un montón de gente. Bueno, de ahí sigue Bing. Bing. ¿Cuál es Bing? Bing es el buscador de la Microsoft. Es Bing. De ahí sigue el dinosaurio, todos los buscadores. Yahoo. Sí, Yahoo. que fue uno de los primeros buscadores que existió Yahoo. De hecho, reinaba. Allá por los años noventa, era el buscador que todo el mundo usaba. Todo el mundo usaba Yahoo. Pero vino Google y lo destronó. ¿Cómo fue que lo destronó? Bueno, vamos a ver un poquito de historia. Resulta que la página de resultado de Yahoo, ya la vamos a ver. ¿Cómo es? ¿Quién ha visto alguna vez la página de Yahoo? No la página de resultado, la página de Yahoo. ¿Quién ha visto Yahoo alguna vez? Chicos, chicos. ¿Quién ha visto Yahoo? Nadie. ¿Algunos? ¿Y qué es eso? Ok. Ya no recuerdo. Así hace un montón de tiempo atrás, es cierto. Hace muchas lunas atrás. Ya por el 2003, creo que sí, ¿verdad? Más o menos. Más o menos. Por ahí va. Por ahí va. Bueno, vamos a ver lo que es Yahoo. Para los que ya no se acuerdan. Vamos a ver. Ahí está. Quiero ver. No, tal vez. No se preocupe, Pauli. Aquí vamos a ver Yahoo. Ok. Esta es Yahoo. Y esta es su página de inicio, ¿verdad? Su página de inicio, le hace uno gráfico, es la misma página de buscador que Reina. Ya sabemos cuál es la página de inicio de Google. ¿Qué es esta? ¿Sí? ¿Cuál cargó más rápido? Yo creo que todo el mundo sabe, ¿verdad? ¿Qué página cargó más rápido? Obviamente Google. Y por eso fue que ganó. Porque la gente, de repente se metía a Yahoo y comenzaba a perder el tiempo. Imagínense, ¿qué es lo que te viene? Y ¡pum! A ver qué pasó ahí, va. Y aquí es lo que le gusta el fútbol, ¿ve? Insólita lesión, ¿verdad? Y aquí dice, arruinó su carrera. Híjole, va. ¿Y quién será este tipo? Ahí le da click ahí. Ahí comienza. Uh, a perder ahí el tiempo. Que dicho sea de paso, mire aquí está el clima, ¿eh? El jueves dice que va a llover. Hay que tener cuidado. Bueno. Entonces, ya. Google no. Google simplemente tuvo esta página desde el inicio. Entonces, a la gente le encantó por varias razones. Número uno, la velocidad de Internet en aquel entonces no era tan rápida como la que tenemos ahora. O sea, antes lo... Yo recuerdo que las velocidades eran 56 KBPS. No eran ni megabytes. KBPS. No eran ni... ¿Verdad? O sea, era bien lento. Era por teléfono que uno se conectaba, ¿verdad? Y hacía un ruidito ahí, ¿verdad? La conexión. De ahí surgió 96 KBPS y de ahí surgieron las compañías aquellas que cableaban. Ya salían 128, 256, 500, no sé cuánto. KBPS. No megabytes, ¿verdad? O no... Y luego el que tenía un mega era porque, híjole, tenía un cibercafé, ¿verdad? Tenía un ciber de aquel entonces. Pero bueno. Por otro lado, esto fue lo que ayudó a Google a posicionarse. Su sencillez y simpleza. Y la calidad de las páginas indexadas. Porque Google tenía un box en el cual navegaba por todo el Internet. Sí, navegaba por todo el Internet a capturar esas páginas que estaban por ahí en la Internet oscura. Que, por cierto, les voy a decir ese diagrama que el Internet se divide en tres partes. Vamos a ver. Vamos a ver si lo logramos hacer acá. Quiero ver. Ahí van a disculpar ahí el dibujito. Vamos a ver lo vamos a hacer diferente, pero... Por acá. Ahí está, el sí. Eh... El Internet, si tuviéramos una figura se pudiera de graficar de la siguiente manera. Este es el Internet conocido que todo el mundo conoce. Conocido. Esta se le conoce como la... Quiero ver. La Deep Web. Y esta se le conoce a esta parte aquí como la Dark Web. Ok. Vamos a ver. Todo lo que nosotros buscamos en cualquier buscador está en esta parte de acá. El Internet conocido. Ok. Aquí está. ¿Qué es el Internet conocido? De ahí viene la otra fase del Internet que es la Deep Web o la Web Profunda. Aquí, en esto de acá, hay muchas páginas, muchísimas páginas web, muchas más que el Internet conocido, que no están indexadas en los buscadores. ¿Sí? No están indexadas. Es decir, la Deep Web es mucho más grande que el Internet conocido. O la Web, que le queremos llamar así. Vamos a ponerle, cambiarle el nombre, ponerle Web, el Internet. Aquí, Web. Va. Ahí está. Alguien me pregunta por ahí de repente ¿Y qué significa Web? Ok. Voy a explicar. ¿Se acuerdan del famoso W, W, W? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, esas tres W significan Hay una pregunta por acá, quiero ver. Sí. La gente dice ¿Por qué se llama Web? Hoy les explico. Está este Word por ahí está. Word Wide Web. Eso significa la tres W World Wide Web. Es decir, Red de Ancho Mundial. Eso significa W, 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 Red de Ancho Mundial. Ahora bien, resulta que en inglés hay dos tipos de red. Está la net y está la web. ¿Cuál es la diferencia? Net es una red informática, pero web es una red de telaraña. Sí, esa es la diferencia. Entonces, ¿Por qué le pusieron web? En vez de net. ¿Por qué le hubieran puesto mejor net? ¿Cómo es que se conforma el internet? Por esa razón, le pusieron web. Porque el internet es una red descentralizada. Es decir, no se le puede apagar. No se puede apagar internet. Es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque no hay un núcleo central. Está todo descentralizado. Por esa razón. Entonces, la forma en que viajan los datos es a través de una red parecida de la telaraña. Yo voy a hacer un gráfico. Bueno, podría hacerlo aquí rapidito, pequeño, para que podamos entender cómo es eso que, que, si, si tuviéramos un diagrama de internet, digámoslo así, el internet fuera más o menos. Mira, si pudiéramos diagramar. ¿Y qué son estos, estos circulitos? Son, son servidores. Son servidores donde se alojan páginas web, centros de datos, etc. Entonces, y lo interesante es cómo viaja la información también. it. Ok. 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 entonces digámoslo que si diagramamos internet sería más o menos así, una cosa así entonces es una sola pelaraña una sola maraña, entonces por esa razón no pusieron net, sino que pusieron web, por la forma en que está estructurada el internet como que sea una sola telaraña y la forma en que viajan los datos y como viajan los datos, por ejemplo un archivo, cualquiera un archivo de youtube, o sea un video de youtube, un archivo de datos un archivo un documento que usted mande a un correo electrónico etcétera, cualquier cosa ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que hace? lo parten en pequeños paquetes pequeños pedacitos formados con códigos binarios ceros y unos ¿sí? pero son miles miles de pedacitos de repente esto significa una cosa un paquete de ahí este es otro paquete ¿verdad? y así va entonces ese paquete viaja por todo el internet ¿sí? por todo el internet buscando diferentes diferentes este ¿cómo se llama? diferentes caminos viaja por todos los cepilladores del mundo y cuando llegan a su destino se ensamblan nuevamente así como así como era originalmente se vuelven a ensamblar entonces así es que corre toda la información por internet por ejemplo este video que estamos ahorita usted lo está recibiendo usted piensa que es una sola transmisión así como transmiten los datos o como han dicho cómo se transmite la televisión ¿verdad? que de repente ustedes ven el DCS o el Canal 12 un camioncito y el camioncito tiene una antena y transmite directamente en internet no es así ¿sí? no es así en internet lo que hace es que la información se parte en millones de pequeños paquetes que viajan por todo el internet hasta su lugar de destino y en su lugar de destino se vuelven a ensamblar así como se ensamblaron vuelven a ensamblar o sea así funciona el internet y así es que se pasan los datos entonces ya con esta explicación porque significa WWW porque significa web y no net la web que conocemos es este pedazo de acá pequeño la deep web es mucho más grande que la web es decir aquellos sitios web que no han sido indexados todavía por los buscadores ahora bien el buscador de Google constantemente está metido en la deep web sacando información para meterle en la web normal aunque aquí hay páginas codificadas como por ejemplo el ministerio de defensa de Estados Unidos que se van a encontrar en la web normal porque son cosas muy secretas entonces solo ellos lo manejan y esas páginas no son indexadas no tienen permiso para indexarlas entonces no se puede y hay otro tipo de páginas así entonces por ejemplo hay un montón de diseñadores web que están creando páginas cada rato por todas partes del mundo están creando miles de páginas y esas páginas que están creando todavía no han sido indexadas todavía no han sido indexadas entonces hay mucha información en la deep web que todavía no ha sido indexada que Google los bots de Google están navegando por todo el internet buscando esa información pero obviamente como es demasiado no lo logran indexar todo y cada rato están sacando cosas nuevas y nuevas y nuevas y nuevas y nuevas es casi imposible indexar todas las deep web pero están trabajando en eso poco a poco y está lo otro que se le llama la dark web o la internet oscura aquí es donde pasan cosas bastante ilegales ¿verdad? tráfico de personas tráfico de armas tráfico de drogas tráfico de órganos etcétera aquí en esta parte de acá en la dark web ¿sí? que dicho sea de paso si alguien tiene curiosidad por favor no se meta ¿sí? de verdad se lo digo se puede meter en un gran lío si se está metiendo en eso mejor me dé un video de youtube y que le expliquen cómo es eso pero no se vaya a meter un consejo que le doy no se meta porque hay gente que se ha metido problemas por andar de curioso ¿por qué razón? pues le voy a contar que lo que pasó con una persona que me lo comentaron que andaba de curioso en la dark web y por ahí un ciberpirata captó su IP ¿y qué es lo que hizo con la IP del pirata? ¿qué hizo con la IP del hacker ese? andaba vendiendo droga ¿qué pasó? el FBI fue a catear la casa del pitipo ¿verdad? lo metieron precio en todo lo que averiguaban pasó un buen rato ahí ¿verdad? y se dieron cuenta de que no que simplemente por andar de curioso se metió en la dark web alguien agarró su IP y estaba transando drogas por medio de la IP ¿verdad? se dieron cuenta de eso entonces sacaron pero sacaron al chico pero pasó un trago amargo ¿verdad? así que no se vayan a meter en la dark web mi consejo pero bueno un poquito de historia un poquito de información para lo que estamos pues aprendiendo que es el manejo de marketing digital importante que sepamos toda esta información hay mucha información más que dar pero dejémoslo ahí vámonos acá y aquí tenemos pues la participación de los buscadores y como fue un poquito de historia como fue que Yahoo fue el número uno y ahora pues el número cuatro vamos a ver canales de redes sociales pues tenemos lo que es Facebook para vender ¿verdad? YouTube Whatsapp Instagram Facebook Messenger WeChat TikTok que dicho sea de paso TikTok está creciendo a pasos agigantados y esto esto de acá yo creo que ya no es real esto ya subió TikTok es espectacular el algoritmo de TikTok es brutal así por toda la palabra cuando digo brutal es es cosa seria por ejemplo usted se mete a TikTok busca una cosita le bombardean exageradamente de lo mismo que buscó por eso digo que brutal ese 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 algoritmo de de TikTok es cosa seria usted medio busca una cosita y le pasan a bombardear de todo eso que buscó ¿verdad? una tan sola búsqueda hizo y ahí está la están bombardeando exageradamente vamos a ver plataformas de videos son algunas ¿verdad? el el YouTube Vimeo Facebook porque Facebook tiene también el Facebook Live está el Facebook Watch ¿verdad? y el Twitch esto está siendo bastante famoso el Twitch ¿sí? que son para los gamers ¿verdad? que transmiten ahora bien vamos a hablar de algo bien interesante que es el SEO ¿qué es el SEO? o como se le conoce como SEO significa del inglés Search Engine Optimization es decir en español podríamos decir optimizaciones para los botones para los motores de búsqueda eso es significa SEO ¿sí? eso sí ¿y qué es eso? no entiendo ¿qué es eso? bueno usted se recuerda de la clase pasada hicimos una búsqueda y de repente aparecieron en los primeros lugares de la búsqueda que no es de pago sino que es búsqueda orgánica aparecieron algunas páginas ah pues esas páginas tienen muchas veces técnicas de SEO es decir hay forma de hacer de que mi página aparezca en los primeros lugares hay maneras de hacer ¿sí? y vamos a verlo en este instante ¿ok? vamos a verlo cómo es que funciona eso ok vámonos al buscador a Google ahí está vamos a buscar por ejemplo patines de de cuatro ruedas de una rueda ¿qué patines de una rueda? ok interesante bueno vamos a ver aquí tenemos videos videos preguntas ah miren Amazon ok Amazon ah aquí miren en línea patina punto com eBay Wikipedia Mercado Libre vamos a ver no se ve perdón 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 chicos tienen razón estaba bien emocionado ahí está ya gracias gracias por 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 decirme aquí está puse patines de una rueda y aquí esos son los resultados que me dieron YouTube 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 en videos preguntas relacionadas y aquí son aquí lo interesante es que no hay ninguna página de de venta es decir anuncio no hay todos son búsqueda orgánica todo búsqueda orgánica ahora bien algo bien interesante que esta página por lo que veo a simple vista es una página con SEO ¿por qué? porque yo desconozco esta página yo conozco eBay conozco Wikipedia conozco Mercado Libre conozco Amazon pero no conozco esta página entonces esta página jamás la había oído mencionar entonces ¿cómo es que esta esta página esta de acá ¿cómo es que esta página se coló en medio de los grandes? con técnicas de SEO a simple vista ¿y cómo es que funciona el SEO? vaya vamos a explicar cómo es que funciona si usted tiene un sitio web un e-commerce pues le puede funcionar vámonos a la pizarra y vamos a borrar todo ok lo primero que tengo que tener yo claro es que Google es que no lee videos ojo con eso Google no lee videos Google puede leer imágenes y puede leer texto es decir aparte de poder leer texto le fascina el texto mientras más contenido tenga un sitio web Google le encanta y si ese contenido es de calidad uff le fascina ¿sí? ese es el primer punto que uno tiene que saber que a Google le fascina el contenido extenso y de calidad le encanta Google entonces mientras más contenido tenga un web un sitio web es mejor entonces usted me va a decir pero si yo tengo un e-commerce ¿qué contenido voy a poner ahí? ¿sí? porque hay personas que me han hecho esa pregunta ¿cómo voy a poner un contenido en e-commerce? exacto por aquí van y hoy en el clavo por eso se pone en los sitios web un blog exacto por eso se pone un blog es decir el e-commerce la idea es que la gente compre por supuesto que sí pero para generar tráfico sin pagar necesito a fuerza un blog eso sí no cualquier blog un blog que realmente sea bueno con buena calidad de información que genere tráfico ¿sí? que genere tráfico que genere interés ahora bien una vez teniendo sabiendo eso nos vamos a las técnicas esta técnica de SEO básico y técnica de SEO avanzado que es lo que vamos a ver este día técnica de SEO básico y avanzado vale aquí tenemos el sitio web mi página web o mi landing page como usted quiera no es que sería sitio web ¿verdad? no landing aquí el sitio está dividido en el header que es el el encabezado el body el cuerpo por lo menos de la landing digámoslo así o de la página y el footer que es el ¿cómo se llama? que es el el pie de página ok así está dividido el sitio web así lo lee Google header body y footer ahora bien Google trabaja a través de palabras claves ¿sí? Google trabaja a través de palabras claves y eso tiene que tener usted muy pero muy pero muy en cuenta al momento de hacer su sitio web y al momento de hacer SEO así como lo estamos haciendo entonces ¿qué significa? que tanto en mi header en mi body y en mi footer tienen que estar esas palabras claves ok ojo con eso ojo con eso tienen que estar esas palabras claves ¿por qué razón? porque Google lee todo el documento lee absolutamente todo entonces tienen que aparecer mis palabras claves otra cosa que es muy importante son los tamaños de la letra ¿sí? en en programación digámoslo así o en en diseño web hay varios tipos de letra está desde la H1 hasta la H6 si no me equivoco desde la H1 hasta la H6 la H1 es el título principal es decir el tipo de letra más grande y está el párrafo párrafo ok entonces usted tiene que ser coherente 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 con qué coherente con el tipo de letra con el tamaño de la letra porque ya me he topado sitio web que de repente ponen un H1 el header en vez de ponerle H1 le ponen H2 ¿por qué? porque así le gustó al tipo así lo vio bonito y así lo dejó eso es como dicen los chilenos graso error el header siempre tiene que tener H1 siempre 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 el título principal H1 siempre toda la vida sí o sí y el H1 no se puede volver a repetir en todo el sitio web no se puede volver a repetir ¿por qué? razón porque Google va a leer y dice H1 ¿qué significa? título principal entonces si usted tiene varios H1 por todo el sitio va a comenzar a decir bueno ¿y este cuál es el título principal de esta página? me está diciendo que es este o este o este o este ¿cuál de todos es el título principal? hay un montón de H1 acá y ahí va a haber un problema al momento de indexar la página en Google entonces tiene que ir coherente H1 el subtítulo H2 un subtítulo el subtítulo H3 y así va a haber y el párrafo pues tiene que ir como párrafo no porque hay gente que pone párrafos en H2 o en H3 ese es otro error ¿sí? cuidado con eso ¿sí? cuidado con eso entonces acordémonos porque la explicación es que esto de acá son tamaños de letra el H1 es el más grande de los títulos el H6 es el más pequeño de los títulos y el párrafo pues es párrafo no hay donde perderse ahora bien tomando en cuenta eso punto número uno palabras claves que en todo mi documento tienen que estar las palabras claves que por el cual yo quiero que mi sitio web se dé a conocer ¿sí? palabras claves por ejemplo vámonos al sitio que acabamos de de visitar bueno, en el sitio no a Google y vamos a examinar en el caso de esto de una sola vez aquí me está diciendo algo ¿eh? en línea patina palabra clave patina tipos y diferencias de las ruedas de los patines en línea la elección de la dureza de las ruedas están tanto encondicionadas como el tipo de patinaje esta página web o sí o sí tiene técnicas de SEO fíjense en esto esto a mí me dice mucho ¿por qué? porque Google lee todo y esto de acá Google lo lee y me ayuda a posicionar los artículos me ayuda a que la gente visite ¿ok? vamos a ver por acá vamos a ver aquí tenemos dureza en las ruedas patina en línea ruedas duras ruedas blandas diámetro patinaje aquí mencionan cada rato patinaje tipo de patinaje así que son palabras claves de este sitio web grandes ruedas ventajas etcétera bueno entonces este sitio web obviamente está diseñado está diseñado para vender o sea es un blog pero busca ventas como por ejemplo vamos a ver otro blog otro blog que sería veamos dónde están las páginas dónde están las palabras claves bien definidas ¿dónde está? esta es una guía para Nueva York lo que piensan vi här en Nueva York veamos 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 esto y fíjense más recomendable es el autobús menos de una hora tiene links una de las mejores web donde pueden comprar billetes tienen autobuses Woodbury de conocimiento aquí vemos palabras claves con palabras claves todo el sitio web interesante este es un blog definitivamente que tiene muy buen SEO bastante bueno entonces regresamos al pizarrón no sé si lo estoy aburriendo chicos pues es algo importante que conozcamos el SEO bueno una vez que yo tenga ya mis palabras claves bien estructurado mi sitio con exactamente los los tamaños de títulos como tiene que ir y dentro del título obviamente palabras claves ojo ojo con eso porque este este sitio de acá si ustedes lo ven vamos a ver de regreso tanto mire mire esto esto como el otro esto me ayuda a posicionar mi sitio web más rápido porque esto es parte del SEO si porque de repente hay sitio web que de repente ponen en vez de escribir esto de repente ponen patines está ahí nomás en cambio Google le fascina si está bien interesante Iván gracias en cambio Google le fascina la información y aquí le está dando perfectamente a Google toda la información que yo necesito para que me posicione en las primeras búsquedas si no solo mire para muestra un botón aquí está en un sitio prácticamente desconocido en comparación a Amazon en comparación a Wikipedia en comparación a eBay si y se logró meter en los primeros lugares así es sencillo ¿por qué? porque tiene un excelente SEO vamos a ver permíteme un momento chicos eh veamos aquí está ok perfecto bueno entonces eh regresando esto es lo que estoy explicando ahorita en este momento se llama SEO básico SEO básico eh otra cosa que tiene que tener el sitio web sí o sí son links es decir linkear links a diferentes sitios link dentro de la página obviamente y link a diferentes sitios mientras más links tenga Google lo aprecia más por esa razón se aconseja de que usted saque todas las redes sociales habidas y por haber y las linkeé sí y las linkeé porque usted se fija en Facebook en Facebook de repente eh la gente pues sube su página web mi página web es tan tal cosa verdad y de repente eh dice visita nuestra página en Facebook eso es SEO también por qué razón existe algo que se le llama páginas de autoridad o conocido como PA es decir qué tanta autoridad tiene la página qué tanto peso tiene la página qué tan importante es la página eso se llama página de autoridad como por ejemplo Amazon tiene una gran autoridad para Google es una página de autoridad Facebook también aunque son enemigos y todo verdad pero tiene una página son es una página de autoridad Facebook y Google lo reconoce verdad entonces si usted se fija muchas veces cuando usted anda buscando algo en internet lo primero que le aparece son las redes sociales de esa empresa o de ese negocio lo primero que le aparece y el sitio web le aparece está bien abajo ¿por qué razón? porque Facebook tiene autoridad dentro de Google pero ¿qué es lo que hay que hacer? bueno linkear yo linkeo a mis redes sociales y de mis redes sociales linkeo a mi página web ¿sí? esto se llama backlinks entonces se llama esto backlinks 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 es decir links de regreso entonces mientras más redes sociales tenga que están linkeando a mi sitio web mejor ¿por qué? porque entonces de repente usted genera tráfico a través de las páginas web a través de las redes sociales perdón genera tráfico ¿por qué? porque las redes sociales ya se conoce que es algo bastante interactivo ¿verdad? que uno genera pues una cierta comunidad y esa cierta comunidad pues de repente usted le dice mire denle link a mi página o el famoso giveaway ¿verdad? es decir la rifa vamos a tener un giveaway ¿verdad? y vamos a regalar tal cosa a las personas que le hagan like ¿verdad? y que visiten mi página y solo con visitar mi página y darle like es suficiente ¿verdad? que está haciendo ahí generando tráfico y como Facebook es un sitio de autoridad el tráfico que venga de Facebook a mi página pesa y es sencillo pesa ¿ok? esto se le conoce como SEO básico todo esto es básico ¿ok? entonces aquí como les decía tiene que haber un link para redes sociales links para otras páginas ya vamos a ver esa parte y links para mis páginas es decir para las otras subpáginas que tenga mi sitio web en este caso para el blog ¿verdad? y del blog me puede saltar a un montón de artículos ¿verdad? el artículo al artículo al artículo me refiero a los que han escrito ¿verdad? no productos sino que por ejemplo si yo vendo camisas mi blog puede poner ¿cómo se puede vender o me han dicho ¿cómo se puede vestir mejor una mujer embarazada? para verse linda bella y hermosa ¿verdad? entonces ahí ahí desarrolla el artículo y cuáles son las prendas que usted recomienda y que no sé qué que no sé cuánto ¿cómo vestir bien bonitos a los bebés? ¿verdad? ahí está el artículo ¿verdad? en este tiempo de verano bueno estamos en invierno ese tiempo de invierno yo recomiendo pues esta cosa y ahí comienza ¿verdad? y si usted quiere saber más de cómo vestirse en verano denle click acá y ahí lo linkea a más páginas suyas ¿sí? entonces esto es SEO básico aquí nadie gasta nada ¿ok? ni un centavo todo se hace en manera orgánica ¿ok? en manera orgánica ahora bien el SEO avanzado ya incluye otros tipos de páginas ¿sí? otros tipos de páginas ustedes se han fijado que los famosos influencers hacen entre comillas colaboración unos con otros ¿se han fijado en eso? ¿ah? vamos a ver qué dicen por acá sí ok exacto eso es SEO avanzado es sencillo ellos lo hacen por esa razón ¿sí? dúos y colaboraciones ¿qué es lo que sucede? vaya está su red social está su página web porque muchos de ellos tienen su propia tienda en línea dicho sea de paso ¿qué es lo que sucede? que viene y de aquí yo linkeo a otras páginas ¿sí? linkeo a otras páginas pero esas otras páginas que yo no soy el dueño me linkean a mí ¿sí? me linkean a mí ¿ok? y mientras más importante sea la página mejor otras páginas son otras páginas ¿verdad? otros otros sitios otros otras redes sociales de otra gente ¿verdad? que no tiene nada que ver conmigo ¿sí? entonces esto es SEO avanzado ya cuando linkeo de mis redes sociales a este sitio y estos sitios me refieren a mí ¿verdad? a mi red social o a mi sitio web y la gente va del tráfico de estas páginas que no tienen nada que ver conmigo a mis páginas esto pesa muchísimo en Google esto pesa muchísimo en Google lo que es el SEO avanzado pesa bastante en Google entonces esa es la razón por la cual los influencers hacen colaboraciones duos y todo lo que usted quiera precisamente por eso para que el sitio web para que la red social para que Google venga y los promocione sin gastar absolutamente nada ¿ok? sin gastar absolutamente nada cero de publicidad entonces básicamente en esto consiste el SEO el SEO básico y el SEO avanzado este no sé si hay preguntas chicos por favor pregunten 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 o si algo no quedó claro también ¿verdad? hola hola ¿queda o no queda claro lo que es el SEO? ok van denle su pregunta ¿cuál es? ¿cuál es? vamos a ver el linkeo se puede realizar de mi blog a otras páginas o blogs que no son míos de las dos maneras de las dos maneras de las dos maneras se pueden hacer ok porque al hacer las dos cosas estamos hablando ya del de SEO avanzado por ejemplo si yo hay otro blog por acá ¿verdad? hay otro blog por acá y de repente yo redirijo mi tráfico a ese blog y ese blog redirige mi tráfico el tráfico de ese blog a mis páginas eso es un SEO avanzado y de eso se trata que haya tráfico que haya backlinks ¿sí? que haya backlinks o sea links de regreso o sea tanto yo le genero tráfico a esta página o a este blog como este blog me genera tráfico a mí ¿ok? ok Chaney excelente me gusta que me llega que le esté gustando sí así es que funciona todo esto el SEO ahora bien hay un detalle bien importante sobre las páginas de autoridad que estábamos hablando de esto mientras más tráfico mientras más tráfico de calidad tenga usted más autoridad va a ir adquiriendo en Google mientras va pasando el tiempo se va a volver se puede volver una página de autoridad y eso es algo bien interesante este porque el el ¿cómo se llama? pelear contra contra Amazon contra eBay no es nada fácil pero de repente podemos lograr hacerlo así como lo que acabamos de ver ¿verdad? en el ejemplo este de de los patines que ¿cómo se logró colar aquí en medio de los gigantes? significa que esta página tiene un buen tráfico un buen SEO hay tráfico de calidad muy probablemente y no es que probablemente así ha de ser esté vendiendo aquí vamos a ver porque este tipo de páginas tiene dos tipos de blogs un un blog o sea un artículo para información así como este pero también hay artículos de venta es decir hay links de venta ya vamos a buscar por ahí tiene que haber uno por acá aquí se te puede interesar y hay otras cosas a ver mire horarios y clases de patinaje esto lo más seguro es que sea cobrado ok vamos a ver qué más a ver qué encontramos por acá esta página yo nunca la había visto chicos primera vez aquí estamos experimentando últimas noticias últimas circulares últimas noticias ok ah no se ve perdón 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 disculpen chicos disculpen 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 me emociono ahí está hoy sí ok perfecto sí sí cabal estoy emocionado me emocionan todos estos temas mire 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 cuántas mire cuántas redes sociales ve esto está interesante ve uno dos tres cuatro cinco seis siete redes sociales esto está interesante por lo que le digo esta página tiene un buen SEO buenísimo vamos a ver acá donde les decía aquí está horarios y clases de patinaje vamos a ver démosle clic vamos a inspeccionar esta página jamás en mi vida la había visto primera vez ok distintas ubicaciones estamos hablando de Madrid España ok vamos a ver acá ve aquí están los horarios y todo obviamente esto es pagado a cuotas aquí está ve aquí está generando venta generando venta claro que sí el dueño de ese blog lo puede monetizar claro que lo puede monetizar y ya vamos a hablar de eso exactamente ¿a qué rayos se refiere con monetizar? bueno resulta que Google tiene dos formas de poder generar dinero creo que tiene más pero son las dos más comunes es el famoso Google AdWords ¿sí? Google AdWords y Google AdSense Google AdWords y Google AdSense vamos a explicar la diferencia ¿cómo se escribe? primero es vamos a ver el Google Ads AdWords así y el Google AdSense si no me equivoco así se escribe ok este Google AdWords es el mismo Google Ads ¿sí? el mismito Google Ads es la plataforma donde se pautan los anuncios Google Ads ¿por qué razón le dicen AdWords y Ads? bueno usted sabe que los gringos tienden a cortar todas las cosas pero entonces vinieron y dijeron ah no no vale chonga y quitaron pues esta página esta palabra y dijeron Ads porque Ads es anuncio en inglés y ahí lo dejaron y es AdWords porque es anuncios de palabras ¿verdad? a través de palabras claves entonces dijeron al final dijeron Google Ads y ahí se murió y Google AdSense es digámoslo así la plataforma que ellos tienen para poder monetizar el sitio web es decir usted ha visto algún sitio web con un banner y de repente están pasando ahí los comerciales como por ejemplo le voy a mostrar uno vamos a ver este está que está ganando un montón de plata este tipo vamos a ver este de acá mira el primer lugar no sé si están viendo la página es un test de velocidad si se ve ok perfecto mire esto es Google Adsense es decir anuncio yo tengo mi sitio si tengo mi sitio y de repente le digo a mí se me ocurre está bien yo lo voy a monetizar voy a poner anuncios comerciales esto es Google Ads que se le conoce también como la red display de Google si ahora bien también Facebook tiene red display no solo Google también Facebook tiene red display es parecido a esto y la red de display es aparte de esto son publicidad en diferentes tipos de aplicaciones hay muchas aplicaciones que traen publicidad uff montonazo entonces por ahí van verdad es la red la red display de Google y la red display de Facebook los dos tienen red display que es básicamente eso entonces veamos solo esos anuncios tienen uno dos tres cuatro cuatro banners por cada uno de estos está ganando plata obviamente mientras más tráfico tenga la página uff mejor mejor vamos a darle click a ver a donde nos manda Disney Latino interesante ok para ver toro imagino yo que en la computadora o en el o en la ¿cómo se llama? en el Smart TV o no ah no ve sin epo ni ve interesante bueno ok entonces aquí está monetizado este sitio bueno buenas palabras finalidad del SEO bueno el SEO es para generar tráfico sitios monetizados en base a contenido porque estábamos hablando y yo puedo monetizar mi sitio de dos maneras este con el contenido es decir así como veíamos el sitio que estaba promocionando pues las clases de patinaje me imagino que han de haber otro tipo de promoción o por ejemplo el Wendy's Guide que es así tiene un poquito más de promociones un poquito más de monetización para monetizar ¿qué condiciones debe cumplir? bueno no es muy complicado eso por ejemplo este tipo de sitios por ejemplo este de acá este sitio está monetizado pero no con no con la red display sino que simplemente con lo que se le llama comercio afiliados comercio afiliado por ejemplo acá ve una de las mujeres web para donde comprar billetes le doy clic acá y ahorita que estoy ingresando está captando mi IP ¿qué es la IP? la IP no sé si les expliqué yo la es pasada la IP es como el DUI del aparato electrónico esa es la IP cada aparato electrónico tiene una IP única ¿sí? única entonces vengo yo y si me meto a cualquier sitio web pues van a captar mi IP aquí en este momento ya captaron mi IP es decir ¿de dónde viene mi IP? y viene de este sitio ya la captaron ¿ok? si yo vengo y compro algo acá ¿qué es lo que va a pasar con este? automáticamente le van a dar una comisión eso se llama comercio afiliados es decir yo me afileo o yo me afilio perdón a X comercio y cada vez que yo le consiga clientes por medio de mi sitio ellos me van a pasar una comisión ¿sí? eso es comercio afiliados ¿ok? y aquí y este blog está bien está bien fuertemente en eso de un montón de cosas se saca plata ¿verdad? aquí solo vimos una en alojamiento en los alojamientos este sitio tiene con varios hoteles e inclusive hasta el famoso sitio de booking.com ya vamos a ver eso para hoteles en Nueva York para niños ¿ves? no sabía yo que existía para viajar con niños a Nueva York aquí me linkea esto es parte de la el SEO ¿verdad? hoteles para alojarse con niños en Nueva York le doy click y lo más seguro es que me lance a algún sitio web probablemente ah no me están lanzando a ok a este a este blog vamos a ver qué es lo que tenemos acá familiar habitaciones bla 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 que no sé qué tiene que haber un link por acá habitaciones cuádruple el precio de la habitación cuádruple vamos a ver habitación cuádruple ¿cuál es? ahí está ¿ves? booking.com ahí está booking.com que significa booking ya captó mi IP que viene de este sitio entonces ¿qué va a pasar? si yo vengo y hago la reservación pago y toda la cosa ellos reciben una comisión entonces es una forma de hacer plata con un sitio web a través de comercio filiado la otra es a través de lo que acabamos de ver de los los banners de los banners ¿sí? requisitos para los banners no que yo recuerde no hay mayor requisito no hay mayor simplemente ponerlos y simplemente poner el espacio ellos tienen que poner el espacio ellos le dan las métricas es decir cuánto tiene que medir ese banner de qué tamaño tiene que ser ese banner y ellos ya le dan la métrica ahí el programador tiene que diseñar el espacio y en ese espacio tiene que colocar un código que ese es el código en el cual ellos van a manipular ¿verdad? qué cosas van a poner y qué cosas van a quitar ¿sí? es un se le conoce como shortcode un código corto que usted le inserta y ellos ya tienen esa conexión con su página y comienzan a cambiar y a quitar publicidad y poner publicidad etcétera etcétera ok regresamos al aquí a la presentación bueno para generar tráfico el sitio monetizado es más contenido monetización de tráfico no necesita transacciones producción de contenido amplia selección de palabras claves y eso es vital porque no estamos hablando de palabras claves SEO para comercio electrónico ¿sí? o sea aquí estamos hablando de SEO para tráfico ¿qué es lo que hay que hacer? SEO para comercio electrónico ¿cuáles son? ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿qué es lo que se hace? la venta de productos y servicios tráfico de gran calidad palabras claves directamente relacionadas con productos y servicios por ejemplo Amazon Amazon maneja mucho esto también se puede hacer un SEO para imagen de marca exposición de la marca autoridad de la marca esto es muy importante manejo de reputación foto en palabras claves de marca ah esta parte se me había olvidado chico no les expliqué es cierto vamos a ver todavía tenemos aquí la imagen aquí está ok resulta que los sitios web siempre tienen fotos ¿verdad? siempre tienen fotos entonces esas fotos el nombre del archivo de la foto tiene que tener palabra clave eso se me había olvidado de explicarles tiene a fuerza que tener palabra clave yo me he puesto como habéis dicho yo he bajado fotos en Google de algún sitio web y de repente un gran número ¿verdad? punto PNG ¿verdad? o de repente un nombre que nada que ver punto JPG ¿verdad? eso es craso error también si usted tiene una foto bueno si usted tiene una foto el nombre del archivo tiene que tener la palabra clave en dos cosas primero en el nombre propio del archivo y segundo hay una extensión dentro de los sitios web el programador que esté haciendo un sitio web ya lo va a saber como SOALT es como texto alternativo le llaman ALT entonces este ALT se le va a colocar la palabra clave la palabra clave vamos a ver si tenemos sitio sitio perdón tiempo la próxima clase y vamos a mostrar un sitio web por dentro ¿cómo es que está creado el SEO por dentro de ese sitio web ok y donde se coloca por ejemplo esto el ALT es decir primero la imagen tiene el nombre de la palabra clave en este caso si estoy hablando de patines tiene que tener el nombre de patín por algún lado ALT el texto alternativo igual las dos cosas ¿por qué? porque el Google lee todo absolutamente todo entonces es muy importante eso esa parte si se me había escapado vamos a ver dice en la cuenta de Google he observado que le dan opción de crear un blog ah sí este Google tiene ¿cómo se llama? Blogger Blogger si no me equivoco Blogger es de Google que es donde usted puede crear un blog de hecho cuando usted abre una cuenta de Gmail automáticamente se le activan todos los productos de Google y entre ellos está ese el blogger si puede crear un blog es cierto he dicho de paso algunos lo que hacen como parte del SEO es aparte de tener el blog dentro de la página crean un blog externo y hacen el backlinks también un blog externo puede ser con Blogger Blogger es una buena opción porque es parte de la tecnología de Google hay una desventaja de usar el Blogger que si puede en el sentido de que es buenísimo para digámoslo así generar tráfico o generar posicionamiento de SEO pero ya para hacer ventas ya no mucho ¿verdad? ya no mucho si necesito un sitio un poquito más profesional perfecto Iván excelente vamos a ver en qué nos quedamos ¿hay un número recomendado de link dentro de un blog? no mientras más mejor aquí acuérdense que Google es insaciable ¿verdad? mientras más mejor es decir si usted va a hacer un sitio web y lo va a monetizar y va a hacer todo lo que estamos haciendo de una vez le digo prepárese unos 150 artículos escritos ¿verdad? prepárese esa cantidad entre 150 a 200 y usted pueda generar esa información ¿verdad? ese es básicamente el promedio que anda de un buen buen blog que Google haga un buen SEO Google lo recomienda bastante y genera mucho tráfico que usted de repente saca su ¿cómo se llama? su su e-commerce de calcetines para decir entonces tiene que pensar de una sola vez que tiene que tener la información suficiente o por lo menos la capacidad de producir la información de unos 150 artículos artículos escritos ¿verdad? no artículos de producto artículos escritos eso por lo menos 150 200 250 mientras más mejor y si va a linkear por todos lados uff mejor todavía mientras más links mejor ¿sí? lo mismo en redes sociales mientras más redes sociales mejor ¿ok? vamos a ver ¿alguna otra pregunta chicos? ¿sí? todo claro como la horchata muy chocolate todo claro excelente todo claro como la conciencia dice ahí Iván ah me alegro mucho Iván que le haya gustado la clase excelente sí mucha información muy buena muy interesante ¿cierto? muy interesante de repente usted dice no tengo plata entonces voy a hacer técnicas de SEO y ahí voy a generar tráfico perfecto lo puede hacer solo hay un detalle nada más que el crecimiento va lento no es como pagar una campaña de marketing digital que eso es al instante ¿verdad? comienza a generar un montón de tráfico el SEO si genera si funciona pero es de tener paciencia es el único detalle pero de que funcionar funciona si lo hacemos bien así como he explicado en la clase así que ¿alguna pregunta chicos? para ir terminando ¿no? ¿ninguna ninguna ok bueno llegó la hora de irse a dormir todo bien excelente Iván bueno chicos ha sido un gusto entonces muchísimas gracias por su tiempo nos vemos el día de mañana acuérdense hacer si los que no han hecho el examen de la semana pasada por favor hágalo ya es muy importante que lo puedan realizar lo más pronto posible si alguien me debe examen si no pues estamos bien chicos un gusto feliz noche Dios me los bendiga a todos nos vemos el día de mañana gracias gracias